Ella sabe que en el barrio hace frío y que el placer no borra su infancia, mami duerme En un cielo de cartón todo el viaje va a mirar por la ventana Su deseo es dormirse frente al mar y despertar en un planeta de colores donde el sol siempre sale por la noche Para aquellos que perdieron su corazón Y ríe en el tren y llora en el tren Y el tren no lo sabe Las cosas no saben que existimos Con el amor no quiere saber nada Pero su piel es una cárcel sedienta ¿Dónde irá a perderse esta semana? Es tan dulce como toda su decepción Cierra un ojo y Dios puede respirar Es un ángel que solo cree en Borges Y su deseo es dormirse frente al mar Todo el viaje va a mirar por la ventana Y ríe en el tren Y ríe en el tren Y llora en el tren Y el tren no lo sabe Las cosas no saben que existimos Que sentimos Que vivimos Que nos fuimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!